Pero lo aprendemos con el pensamiento. Entonces, ¿con qué lo aprendemos? Con la vibración de toda nuestra vida. Eso se llama el acto de esto. ¿Qué no es? No es encender las cosas. Es no encenderlas, pero aceptar. Aceptar. Pues todo aquello que no podemos entender, lo podemos hacer. Y justamente porque es más grande que nosotros, y sabemos que nosotros somos más grandes que nosotros, tanto más grandes que nosotros, tanto que la explicación de nosotros está más allá de nosotros en la Resurrección. Entonces, está diciendo su propio que aquí lo que tú no puedes entender o que es más grande que tú, es lo que va a tener que ser entendido, porque lo más grande que tú es la explicación de ti, justamente lo que tú. Así que con la Resurrección no nos podemos hacer canto con la Inteligencia. Aunque le barra de palabra naturalmente, pero donde sale la Inteligencia, se puede caminar mucho más, como, con el Sentimiento. No lo perdamos bien. Yo creo que esto lo hemos desconocido de los occidentales. El Sentimiento es aquella situación de nuestros abuelos, de todo el paleolítico, del neolítico, por ejemplo, de aquellos hombres que hablaban poco, porque no sabían hablar, pero se sentían mucho. Tenían todas las antenas de su vida abiertas al espacio. Y cualquier respuesta que pasaba, vibraban naturalmente. Aquellos hombres, como todavía otros, medio dormidos, se dirigían, como los animales, no por más palabras. Yo te quiero decir, te quiero, y hacerte más al caño. La verdad que sí, es una palabra del caño. En cambio, si voy al encuentro de ti, y cuando no me acerco, mejor que miro, más de paz, si voy al encuentro de paz, o en donde vos te paga, no verás en ti. Se casan. La palabra de la, conjura, pero a Dios de eso, es una palabra, es un signo, pero a Dios te traiciona. En cambio, el Sentimiento, no suele entrar. Yo cantivo también, cuando el córase de paz. Hay realidades, Sentimental, que se casan con la sanción. Yo sé que tal persona, me quiere. Y tal persona sabe, que no se va a querer nada, Se entera. Vas a una reunión, con la antena, y dices, por ahí hay tres antipatios de los ojos, y más algo con ellos, pero, son antipatios. Pero ahí están tres simpatios, cantamos en seguir, eso se llama la telepatía, o la simpatía, o la antipatía, todos son sus sentimientos, o la intuición. Intuyes, hueles del aire, y dices, esto no puede terminar. Y aunque tú tienes un contacto perfectamente sellado y firmado, esto va a terminar. La intuición, la profecía, el sentido del futuro, el pasar el tiempo que viene, con esos contactos, directos con la naturaleza, entre las antenas sabiosas. Pero pues, esa antena, el sentimiento de esguro, ante la realidad, eso es lo que nos pide la fe, y sobre todo la fe, tiene la refuerza. Si tú te lo quieres explicar, no vas a entender absolutamente nada. Pero si vas, abierto de sentimientos, serenos, disponibles, la fe suena en todas las oregas de tu alma. Y es que es fundamental. Porque la razón nos puede coger para arriba, Dios explica ciertas cosas. Pero hay realidades, como la ira de Fidea, con la ira de Simpatía, y el grande es Amoré, que enjoge los cojones del alma, en la profundidad. En esa profundidad, es donde el hombre es, profundamente hombre, y donde ha caído justamente, ya la resurrección. Pero sobre esto, lo vamos a meditar ahora, muy brevemente, antes de cenar, pero esta trama, la consecuencia, en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, ha sido descubierto, re-descubierto, no es esto, evidentemente, pero el contenido, y el simbolismo, del Evangelio de San Juan, ha sido re-descubierto, gracias a los descubimientos, que es un gran, del año 1947, por lo grande de la historia, indiscutiblemente, y que como saben, estamos a punto de, leer ya de una forma definitiva, el Evangelio de San Juan. Pero gracias a todos los descubimientos, de Fumbrán, hemos visto que San Juan, era un hombre que, que debía ser estudiado seriamente, que la luz de Fumbrán, marmoso, espantio, gloriosa, y eso es una serie de cosas. Juan es un iniciado, iniciado quiere decir que ama en clave, mantiene en clave, y el mejor especialista del mundo, es el Cardenal, Arco Víctor de Milán, Carlos María Martín, que es un jesuita, que fue director y catedral, en el Instituto Bíblico de Roma, durante muchos años, y, para ser malicioso, a pesar de ser Cardenal, es un gran, y a pesar de, porque no es corriente que sea así, de la otra manera, pues es que es un cambio, y además es un hombre, verdaderamente, santo, con pocos para profundizar la verdad. Por otra parte, por otro teólogo alemán, que hace poco que ha escrito, que sea mayor, que ha escrito poco Lopin, ha escrito un libro sobre, la Pascua y la, Virgen del Padre Jesucristo, la Pascua y la Ascensión del Señor, donde ha reunido, todo el material moderno, sobre San Juan, quien sabe lo de San Juan primero, que como digo, era un fin iniciado, posiblemente a través de Juan el Bautista, Juan el Bautista predicaba en el Jordán, y bautizaba, y como sabéis, Juan el Bautista era un esenio, era uno de un rato, Jesús se quiso bautizar con él, ya sabemos que Jesús estuvo en el desierto, y el desierto es el monasterio de Bumbrán, el monasterio de Bumbrán, se llama el desierto, Jesús va al desierto, por tanto, no al desierto de las Alimañas, sino al desierto, se llama el monasterio, y Juan el Evangelista, el más joven de los Apóstoles, era el discípulo de Juan Bautista, porque una vez que Juan el Bautista vio pasar a Jesús, dijo, que es el Cordero, que va a redimir al mundo, y tenía dos discípulos Juan Bautista, Juan y Andrés, y esos dos siguieron al Señor, con lo cual sabemos que Juan el Evangelista, era un discípulo de Juan el Bautista, y con lo cual sabemos que Juan el Evangelista tenía, por tanto, una ascendencia, una inciencia, esenia, o de Bumbrán. A la luz de los discípulos de Bumbrán, hoy sabemos que Juan, es un hombre muy especial, por eso la tradición de la Iglesia le llama el predilecto del Señor, el hombre que captó el lado amoroso de Jesús, lo cual es muy importante también, en el que es el lado que diríamos ahora del atelo, del sentimiento, no tanto de la razón, cuanto el captar, del ser amigo de verdad, y que cuando habla de la resurrección, Juan sabe que con palabras no va a lograr decir no. El Señor dijo que nadie le dio resucitar, pero le dieron resucitar, y las apariciones del Señor les conmovieron de tal manera que todos, y Juan, ahora, el que nos interesa, cuando quiso escribir la resurrección, iría pensando, ¿cómo lo voy a contar? Entonces se dio cuenta de que contando, no lo contaré. Esto es incontable. Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Y el llamado de la simbología. La simbología, gracias al Dios, oportunamente, desde hace 50 años, la hemos redescubierta otra vez. Vamos al encuentro de una teología simbólica, como la de Alejandría, que es la mejor teología, la más dominosa, la de Orígenes, y la de los Evangelios. Desde años, desde sembrar cosas, ahora la cosecha vendrá por la simbólica. Y San Juan escribió en el capítulo 20, que en la resurrección del Señor, toda conclave, diríamos, es decir, conclave simbó, es una simbólica. Hoy sabemos que Juan usa las palabras no para decir lo que quieren decir las palabras, sino para usar las palabras, para pintar las emociones ante las cuales se pone Él y se deja para que tú libres como Él vibró el día de la aparición, de la primera aparición del Señor en la pasión. Vamos a ver, pues, brevemente, este Evangelio de Juan del capítulo 20, el último de San Juan, el 21, es una añadidura de un discípulo, el capítulo 20 de San Juan, a partir del verso 11. Suele leerse el día de Paso, depende del año, pero siempre se puede leer a la hora de aportarse y da mucha luz. Pero nunca lean a San Juan de estos nuevos que poseemos, nunca lo lean leyéndolo, véanlo como un profesor que hace simbología y expone el símbolo. Y miren como un discípulo. La Resurrección cuyo nadie debió resucitar, nadie, porque Cristo no resucitó en nuestro mundo. Y eso no es pequeñez, es grande, porque todo nuestro mundo navega dentro de su Resurrección. No es un punto de nuestra vida, es la esfera en la cual se deshaga, se aloja y se desenvuelve nuestra vida. No le dieron resucitar, pero le dieron resucitado. Y miren como. Empieza Juan, verso 11, en el capítulo 20. María se había quedado junto al sepulcro llorando. Una fin de la vida. ¿Quién? María. Y Juan tenía razón para callárselo. La primera que verá a Cristo resucitado es María. Esto no le conviene a ningún apóstol. Y es tan importante ser el tema que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, la predicación de los apóstoles está centrada a todas sobre la Resurrección del Señor. Y Juan empieza diciendo, y esta Resurrección del Señor la sabemos a través de un amor. San Agustín que en el siglo V ya se sorprendió de este texto de San Juan y no pudo leerlo como nosotros, pues no tenía los datos que hoy tenemos. La historia es buena. A veces estar cerca de la gente es bueno, pero este es malo. San Agustín no conocía San Agustín que ha sido descubierto en 1947, hace 40 años que está descubierto San Agustín no lo conocía San Agustín en el siglo V porque las ámforas estaban tapadas desde el año 70 después de Jesús San Agustín no conocía nada. Nosotros hemos redescubierto las ámforas que se escritó y con el nuevo que hay. Y ahora sabemos más que San Agustín y es mucho salen de su sucesión. Es mucho de eso. San Agustín se alarmó de este texto. Pero leyéndolo bien luego pensó el libro. La verdad. María, apóstola al apóstol. Nosotros sabemos la resurrección que es la explicación de toda la vida gracias a la predicación apostólica que se presentó en la resurrección. Pero los apóstoles a su vez fueron predicados por María. ¿A quién tenemos el primer anuncio de la resurrección? A María. María es la apóstola de los apóstoles. Pero el San Agustín no metió la reja bien dentro porque él tenía datos. Esta es la primera simbología de San Juan. Entienda sin más. María estaba junto a este tipo. ¿Quién es María? El lado femenino del colegio apostólico. El lado femenino del hombre. Todos tenemos un lado masculino y un lado femenino. No lo inquiremos. El hemisferio cerebral derecho es el femenino. Y el lado femenino de cada uno de nosotros es el que capta las cosas comunicantes por la antena, por la instrucción, por el sentimiento, por el aproximamiento. En cambio, el lado derecho izquierdo es el de la lucubración del pensamiento del nido. Esto es un filogismo. Es la tierra redonda. Es así que esto se ve redondo y esto se ve redondo. Esto es un filogismo. Esto es un filogismo. El razonamiento es masculino, que es prospectivo, que es programante, y el organizador es masculino. Y esto se ve desde el lado izquierdo. Pero todos tenemos un lado derecho. Las mujeres más desarrolladas. Pero todos tienen que entender. El hombre tiene el lado derecho también. Y este lado es el de la intrucción. Fue de Santana y el con el símbolo. Mira, la resurrección empezó así, por María. Si quieres acercarse a la resurrección, tome en marcha su capacidad de maravilla, su parte feliz. No hay responración, mira, eso no se enteran. Con lo cual la biología apologética se ha unido. Se pone delante de la resurrección como maravilla. María. Y estaba llorando junto al sepulcro. Ha descrito la vida de la comunidad. La comunidad cristiana por el lado que vino está en el lado de la resurrección del Señor. Pero llorando. ¿Por qué? Porque sentimos la resurrección que nos resta? De la luz de la vida. La comunidad. Nosotros queremos al Señor, sí, pero no nos sentimos. Más bien sentimos la ausencia del Señor, del silencio del Señor. Lo invocamos y no responde. No tenemos algo y no lo concede. Caminamos y no sentimos que camina a nuestro lado. ¿Dónde está esto? Aquí la descripción. La iglesia que caza a la resurrección es enemigo. Capacidad de maravilla. Y segundo, una iglesia que viene al Señor pero lo busca. Esto lo Dios amén. Aquellos que tienen al Señor y saben que le tienen, no le tienen. Porque los que le tienen, le tienen buscando. Llegar al Señor es buscar. Cuando el Señor ¿dónde está? Le tiene, externa y busca. A la izquierda, la vez que estás dentro de él si no buscas más, te vas a sentir loca. Así que, San Juan ten a pinceladas. Al segundo, se acerca uno por la maravilla, la capacidad de maravilla, por el lado femenino. Segundo, sintiendo, echando de menos la presencia del Señor. Te lo quieres, pero no quisieras tener más. El hombre viene a Dios. Dios está en él, pero con una sed inmensa. Y así pues que tenemos al Señor pero le echamos de menos. Estaba llorando. Sin dejar de llorar, otra pincelada, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. ¿Qué vio Magdalena en el sepulcro? Dos ángeles. ¿Y los ángeles qué son? Porque los habitantes de aquí, María está aquí, se puso está aquí, mira, de dos ángeles, se asomó a la otra parte. No tenía buena vista, María. María, ¿eh? No, la razón, María. Se asomó dos ángeles dentro de este punto. Yo no. Pero a lo mejor fue una maldición, a lo mejor María creía que vivía y no veía y Juan se había hecho cosas ni se las. Hemos dicho que cuando Dios está, está con una inmensa sed. Es decir, cuando yo tengo a Dios de verdad es cuando digo, Señor, sé que estás en el serrón. y Juan lo sabe. Estos ángeles eran de verdad o eran de papel. Pues hay un síntoma que lo hacen. Si son de la otra parte, son como los niños. Preguntan siempre. Y copian preguntas. Si preguntan, serán ángeles. ¿Qué le preguntan ellos? Son ángeles. Si preguntan. Cuando el Eterno se acerca, es siempre una pregunta. Recuerden hasta el Pablo. cae en el caballo, se le aparece el Dios que hace el Pablo. Señor, ¿qué quiere? La presencia de Dios se siente una inmensa pregunta. Así que para San Juan, María dio los ángeles y eran de verdad. ¿Por qué? Porque preguntaron. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde con esa experiencia. La iglesia dijo yo, si te han llevado a mí, Señor. Se han llevado a mí, Señor, y no sé a dónde van. Esto de menos alto. La iglesia es que cree de verdad echar de menos. Echar de menos es tener presente. Muy bien. Y no hay ahora hasta media vuelta, mira para atrás, y yo a Jesús de pie. Otra vez María, no hay nada de apóstoles. Otra vez María, se voy a tratar y yo a Jesús de pie. Pero no sabía que era Jesús. Y ahora preguntamos, y a lo mejor no lo era. ¿Cómo sabremos? Y era Jesús ahora cuando da media vuelta y lo ve. ¿Cómo lo sabremos? Preguntaba a la clase ¿Cómo lo sabremos? Si preguntan. Un, dicho, uno de la otra parte preguntan siempre. Jesús ya sabe, ¿sabe? Ya el Señor va a preguntar. Los ángeles eran de la otra parte preguntaban. María, también ya vuelta, mira para atrás, ve a Jesús de pie y no sabía que era Jesús. Y Jesús le preguntó de Jesús. Seguro. Segura. Mujer, o Señoras, a quien busca. Segura. Pero María no lo ha conocido. Señor, si lo has llevado, mire donde lo han puesto, que todo lo recorra. No le ha conocido. Pero en este momento, y desde que tiene, María Magdalena miraba para el Jesucristo y vio ángel. Seguro. Da una vuelta de 180 grados y ve a Jesús. Y era Jesús porque lo recorra. Pero lo dio a la espalda. ¿Dónde está Jesús resucitado? En nuestra historia. Y venga a esa mirada donde lo está. Entonces, es un instaurado el santo. Yo diría, yo diría para acá y que están los ángeles. Entonces, yo quiero al Señor que me lo han citado. Entonces, también vio a vueltas y mirando para acá hacia la vida nuestra, ahí está Jesús. Jesús resucitado está entre nosotros. Abarca toda nuestra vida. Se puede decir, hijo. Es más. Así que María vio a Jesús cuando vio la espalda a los ángeles y se volvió de la parte de acá. Jesús resucitado quiere decir, hermano, no, 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 de la eternidad. Por la resurrección ha nacido el testimonio de los cristianos. La historia se hace eternidad en un punto que se llama la comunidad cristiana. La eternidad está siendo dentro en un punto que se llama el caminar de los presentes. Por esto, yo he de convicto de también y se lo voy a descubrir en otra cuenta, María da media vuelta y descubre a Jesús a la espalda, por el lado de la vida, no por el lado de la eternidad. María le dice, si te vas a llevado bien, no lo he puesto. Y Jesús, sin más, María. Y ella, Rápido. La lavo. Pero aquí, quítense que, en el momento en que Jesús dice María, María le conoce. Para San Juan es todo más magistrado. Uno piensa claro, como Jesús debería tener una forma de pronunciar el nombre de sus buenos amigos, dijo, con tal sonoridad, María, la mujer se tomó y la conoce. Para San Juan el 8 más. ¿Dónde conoció María que era Jesús o que decía María? En la forma de decirlo sincero, ¿de dónde llegaba el nombre de María pronunciado por Jesús? Llegaba de toda resurrección. No pronunciaba un resucitado, venía de la otra parte, pero era la primera vez que María sentía que el nombre envolvía toda su vida. Diez millones de amigos o de amantes no habían logrado que María se sintiera llamar de verdad con todo su nombre. Se llamaban por trozos. ¿Cómo lo llaman a los dos? Se llaman a los dos amas, a los quince, a los veinte, amigos y enemigos que llaman por trozos de su vida. María sintió el nombre de tal manera que se sintió un buen camino. solo Dios puede pronunciar todo un hombre que le contenga todo. Eso lo veremos después de haber señado y ver cómo la declaración es la explicación del nombre de cada uno. de la primera parte. Pero antes de empezar hay que volver a corregir las fechas. Un instinto en que no es culpa ni de la organización ni mía sino de esta casa que como es de la de Sanostra como saben ven días comprometidos y por eso no habían caído en una dificultad y es la del mes de mayo. El mes de mayo sería el catorce y no puede ser el catorce sino que será el dieciséis con lo cual volvemos a ir a parar en un jueves. Así que repito de forma definitiva las fechas. Primero la próxima reunión será el veinticuatro de abril que es un miércoles. La próxima veinticuatro de abril miércoles. Y la siguiente y terminada de este año mayo dieciséis que es un jueves. ¿Y la Misa Pascual? En San Rosario a las seis y cerrado con las dos. Pero vamos a ver el hilo que habíamos dejado sobre la resurrección del fe. Por lo que he visto durante la cena algunas cosas no han quedado claras del todo. La primera no sé si la sabré decir como todo no es nada fácil hablar en abstracción sobre todo de cosas que uno sabe de saber pero no de experiencia está claro. De todo lo que hablamos de la resurrección no decimos nada que hemos experimentado sino algo que hemos creído que hemos aceptado en la dimensión inmensa de la fe pero de lo cual no tenemos experiencia. cuando se dice que Jesús no resucitó en nuestra dimensión la primera impresión es que se dice que Cristo pues casi no resucitó o resucitó de una forma lejana y ruida es todo lo contrario. Si Cristo hubiese resucitado en el tiempo y en el espacio sería una pequeña resurrección porque lo que se contiene en la jaula del tiempo y el espacio cabe en el tiempo y el espacio. Si Cristo no nació en nuestra dimensión es porque no cabe en nuestra dimensión de resurrección y de tal categoría tal inmensamente real que no cabe en la dimensión de lo real que conocemos sino que lo rompe y cae en la dimensión de lo real que no conocemos que es aquella dimensión en la cual tiene origen lo real que conocemos y todos lo conocemos como real no tiene su origen en sí mismo sino en lo que no conocemos como real y en eso en la fuente de todo ser es donde sucede la resurrección de Jesús. Por tanto cuando decimos no es de esta dimensión no significa que es pequeña sino que es inmensamente grande y en segundo lugar si Cristo no resucitó en nuestro tiempo que tampoco resucitó tampoco estamos diciendo que no sé qué que no resucitó o que casi no resucitó sino que no resucitó en nuestro tiempo significa que la resurrección de Jesús está en aquel tiempo que es contemporáneo de todo tiempo la resurrección de Jesús no sucedió más cerca de los apóstoles que de nosotros está igual de distante o de cerca es contemporánea la resurrección de Jesús a los apóstoles a Adán y Eva a Morsés a nosotros ahora y al siglo 47 es contemporánea estamos en la dimensión de la resurrección estamos pintados en la escena si la resurrección de la dimensión en el tiempo se viene aquí y nos alejamos ahora nos estamos alejando de la resurrección eso no es verdad por muchos que corren la historia no se aleja de la resurrección es este distante el año pasado lo pinté y se puede pintar con lo que no es la geometría si fue en su círculo porque si la historia es esto está claro si la historia corre así esta es la resurrección este soy yo este es el año 2000 este año 3000 y el año 4000 nos alejamos de la resurrección pero la función sucede no en la línea del tiempo sino en el color del tiempo y por tanto el año 2000 y el año 3000 y Adán y Eva y Dios y el año 40 y Dios existan todos son rabios existan todos pero los apóstoles que vieron a Jesús resucitado no entieron tan cerca de su resurrección como nosotros como nosotros el rabio que va de mí a Cristo es el mismo que de Pedro a Cristo igual y si el alma ya vive 4 millones de años que no lo vivirá un año 4 millones es que viva como yo la resurrección que se siente esto estamos diciendo como es no lo estamos entregueneciendo lo estamos haciendo es verna es totalmente suceda lo que suceda la resurrección es un hecho y se ve constantemente la historia se mueve dentro de la dimensión de la resurrección que es la que la dimensión la misma y por eso que el vientre no ha resucitado vale nuestro tiempo porque todo corre inútilmente fuera de sitio no tiene jugador ni dentro que lo une y después me necesita otra pregunta todavía y es que ¿por qué Cristo resucitado no es conocido por su dificultad? bueno esto se podría entender ya con lo que hemos dicho y ahora con lo que nos pasa decir de Magdalena todavía más pero lo anticipo tal como hemos hecho la primera parte y después lo anticipan y luego la lectura queda bien enmarcada resucitó resucitó no se entera a nadie porque no resucita en nuestra nuestra dimensión una dimensión que la abarca toda la vez que ha resucitado no para fundamentar la fe de los discípulos posiblemente Jesús hizo desaparecer su cuerpo del futuro porque el sal que no resucitó con su cuerpo como nosotros resucitamos con el cuerpo que abarca todos los tiempos es lo mismo siempre es total si yo resucitara con este cuerpo o que el cuerpo que tendré cuando muera resucitaría solo un trozo de mí yo resucito todo es decir recono todo el cuerpo que he tenido todo lo que he vivido y sentido que no lo presente para siempre es la resurrección de Jesús está presente para siempre en cada momento de la historia cuando yo resucite cada momento de la historia y está presente a mi mar siempre y yo disfruto y yo sueldeo y soco y odio los dos años míos y los cinco y los treinta y una alegría que viene en la montaña y una pena que tuve en tal pero como alegría ya es decir que yo resucito con el cuerpo que es la gavilla de toda mi vida un cuerpo que puede contener toda mi historia cosa que no que ustedes con este cuerpo lo acabo de decir que este cuerpo no contiene mi historia de mañana no, todavía no ni contiene mi historia cuando tenía quince años ya no su cuerpo limitado yo soy pero no estoy todo en lo ágil y cuando yo resucite me darán un cuerpo perfecto es que yo he identificado con toda mi vida y toda mi vida cabrá sonará reirá y contará presente mi cuerpo toda es que tal que era de verdad por eso y yo resucita y para facilitar la fecha de mi vida se desaparece el cuerpo porque si el cuerpo estuviera en su sepulcro no pasaba nada quizás había resucitado igual al no resucitar cristo con el cuerpo en ningún momento de su vida sino con todo esto ya teóricamente crea un problema y eso es que ahora quiero decir si lo queremos adelantarlo porque lo bonito del nombre de María que es nuestro nombre sonaría diferente recorso un poco y luego lo entenderán pero digo lo mismo Cristo resucitado con un cuerpo el que yo resucitaré es que yo con el mío que nadie ha visto nunca todavía no pues hay que ver una parte de mi cuerpo y cuando me vean resucitado me verán con todo mi cuerpo nadie ha visto todavía todo mi cuerpo si yo me apareciera ahora con mi cuerpo entonces yo nunca lo tenía y usted no conoce todo mi cuerpo o conoce el que tengo ahora eso por un lado es que además el cuerpo resucitado es la carne resucitada espiritualizada confiere y manifiesta no sólo el cuerpo sino el cuerpo emocional eso lo expliqué una vez pero tendremos que ha sido otro día porque esto va creciendo el cuerpo emocional significa que el cuerpo que ahora tenemos y el que tenemos durante la vida son unas ventanas abiertas el cuerpo por las cuales recibimos información de ratito yo les dé a ustedes por su mano me informo de ustedes porque una ventana o el cuerpo o les toco mi cuerpo pasa conmigo ustedes le ven a mí le tocan mi cuerpo pero con una ventana del tiempo el cuerpo es relacional todo lo que yo tengo en mi alma en mi ser en mi poder y yo no puedo intercibirlo sino a través de mi cuerpo nos damos cuenta de lo que es el cuerpo es tan significativo el cuerpo que significa tanto con lo que es como con lo que no es cuando el cuerpo se va se va un vacío inconsolativo no se va más el cuerpo cuando se va no se va cuando se ve dos o tres niños encerrando cuando se van al colegio se van a hacer un vacío hay un vacío ausencia se tiene tan relacionado que su ausencia grita bien pues el cuerpo es relacional es decir si ustedes saben de mí a través de mi cuerpo y yo sé de ustedes a través de mi cuerpo pero es que resulta que cuando yo resucite la resurrección de la carne resucita una carne resucitada dos milones que es capaz mi carne resucitada te traduciría enseñar toda mi vida en cualquier instante en cualquier instante que tú me habías resucitado pero toda mi vida entera por tanto no sólo es todo mi cuerpo que no la pico nunca sino que mi cuerpo resucitado te enseña de nuevo el secreto de toda mi vida del cual tú no sabes absolutamente nada cuando el cuerpo resucitado primero como cuerpo no lo es conocido y como manifestación del interior de uno no es todavía porque este cuerpo más bien sata del interior que saben quién son pero no lo saben por culpa de mi cuerpo no saben gracias de mi cuerpo si no lo saben por culpa de mi cuerpo la palabra es igual sobre una palabra y la palabra dice lo que si ustedes entienden gracias a la palabra pero como la palabra nunca lo dice todos ustedes entienden mal por culpa de la misma palabra gracias a la cual es la equivalencia de todo el encarnado ¿no? nuestro cuerpo es relacional pero es no sabemos a gran parte resucitado es el propósito transparente que apenas me fijas delante me verás todo y toda mi vida como nunca la has visto no sabe nada de ellos no me conocerás y digo por tanto que no lo he conocido y segundo además porque Jesús resucitado no es conocible sino resucitado es decir que Jesús que ha resucitado y que posee toda la dimensión de su cuerpo puede manejar perfectamente su cuerpo para que lo conozcan o para que no lo conozcan si se le interesa que no lo conozcan hace que no lo conozcan y presenta una cara inédita no suya pero que no irán solamente y así sucede con los dos de Maus que van toda la tarde con él hablan con él pero siempre no le conocen ni los andares ni la cara ni el adoro son los perdidos como él que disculpa antes que pase el pan no le toman porque porque él quería caminar con ellos sin darse cuenta pero ahora voy a ver el tema es que justamente toda la resurrección del Señor es esta misma la resurrección del Señor es el Señor que está y va con nosotros toda la vida a nuestro lado pero sin que lo conozcamos objeto de nuestra fe que si le conociéramos no creeríamos en él le tendríamos Cristo va a nuestro lado toda la vida pero objeto de él es decir sin que lo conozcamos por eso le han dejado más de él ¿qué es lo primero que hay en Matalena? uno observando Jesús no se deja conocer pero además lo hace teológicamente es que mientras tú estés en esta vida no puedes conocerlo lo raro sería que me conocieras y por eso Jesús va a apelar a un hecho curioso que no tiene falta explicar vamos pues a nuestro tema y espero que quede claro pero recuerden que si algo no queda claro no es es ignorancia el primer lugar del que es todo pero en segundo lugar si algo requiere no queda claro es grandeza el misterio es de tal categoría que sobrepasa todo aquello que podemos imaginar y decir ya decía San Pablo que el tema de la resurrección que Dios tiene preparado para los que requieren ni siquiera ahora puede ser imaginado y sobrepasa toda clase de imaginación aquí pues Jesús resucitado pero no conocido se presenta al lado femenino a la sensibilidad a la disponibilidad notar que en la historia Dios amable tiene esta hermosa idea que acabamos de decir antes de cenar de forma que Jesús resucitado entra en la iglesia y se hace como se da la historia a través de una sí señor a través de la sensibilidad pero es que Dios debería saberlo no sabe antes dice San Agustín y cuando Dios quiso llegar a nosotros y hacerse hombre ¿cómo nos llegó? a través de un grupo de cuarenta hombres a través de una mujer cuando Dios entra en lo humano entra a través de nosotros cuando Dios resucitado Jesús hombre Dios resucitado entra en la historia para siempre entra por el lado por eso la fe es la capacidad de como la de María haga servicio en un hospital abrir de pared para las pecas y ponerte disponible a la maravilla como decía Ramón Luz feliz de las maravillas salir al mundo a maravillas eso es que me maravillas si estás abierto a la maravilla entra es así a la maravilla no yo lo que quiero es ir a alguien fino y dejar un hilo y lo mismo perfecto y párbara que sea irrebatible que ahí no encuentra la resurrección Dios no se puede demostrar igual que lo que dijo antes la resurrección no forma parte de la historia no es un hecho histórico no es un hecho histórico no es un hecho histórico entre nuestras invertidas los hechos históricos apenas son hechos sin bien que están en la historia son huiditos como una estrella cubana no es una historia cuando el tiempo desaparece los no históricos son para siempre Dios no es un punto histórico la resurrección no sucede en la historia si usted ve en algo que abarca toda la vida volamos por el tema cuando Jesús respetita como cuando Dios llega llega a través de la disponibilidad cuando uno es disponible y dice hágase en mi segundo palabra está la dimensión de Dios en él y la resurrección entra por él porque por eso saltar en vez de decir tantas cosas como digo yo hay que ponerlo a la misión no aquella mañana de la pasta el primer día de la semana al romper el alba María la iglesia expectante está junto y está junto al sepulcro como está en esta iglesia santana para una comunidad del siglo I está igual que nosotros estamos junto al Señor resucitados pero cuidado María llora con el centro y no eso es la resurrección del Señor está pero está de tal manera que no lo vemos como lo conocemos como acabó en el día que conozco si lo conociéramos lo tendríamos resucitado en la eternidad que nos pasará hasta durante ahora lo tenemos resucitado en el tiempo estamos helados pero no lo conocemos María se asoma a la eternidad con los ángeles que eran ángeles porque preguntaban pero cuando se puso de verdad serio el tema cuando se dio media vuelta miró para atrás a la vida otra vez y ahí encontró al Señor yo no sabía que era el Señor otra vez aquí te lo dice más grande como el Señor es el Señor y pregunta por qué lloras a quién buscas y Magdalena que no lo conoce dice si te lo has llevado dime dónde lo han pues yo ¿dónde lo has puesto que yo lo recoge y María otra vez está acusando su realidad es una mujer que es la iglesia es el lado femenino que está junto al Señor como todo el Señor pero no lo conoce y habla con él pero no lo conoce al final viene el que va a lo mismo Jesús dice sólo la palabra perdón la vida y aquí María abre los ojos y le conoce pero por dónde lo conoce por el nombre con lo cual el primero sólo es de la resurrección se puede decir tu nombre el primero de mí sólo Dios en la eternidad es capaz de decir completo tu nombre el nombre de Dios es la realidad de la persona y sólo Dios sabe la realidad de la persona pero Dios sabe la realidad de la persona y la es a la vez Dios es nuestra realidad y por tanto cuando Dios nos llama con el nombre nos llama como nadie jamás nos ha llamado los demás nos llaman desde fuera desde cerca o menos pero desde fuera Dios nos llama desde él y por eso apenas suena el nombre de María le recorre toda la sangre se le pone en pie todo el ser la sofera se pone a temblar y María se da cuenta de que ha entrado en una dimensión nueva por primera vez en la semilla alguien le dice su nombre y la sacribe de arriba y María responde una palabra también muy desangra importante muy la reflexión es que se diga su nombre el día que alguien te diga su nombre que lo diga entero hazlo y el que lo dice esto y es como que María responde a la otra y además lo pone en arameo para que se desnote que se diga Maestro mío y así viene ahora Maestra porque el Señor le acaba de diseñar la sangre de la sangre Jesús ha sido Maestro porque ha sido capaz de decirle a María como se llamaba ella que llamándose María no sabía como se llamaba y lo pasó con mi situación se necesita Dios en qué para pronunciar el nombre verdadero de cada hombre sólo Dios no puede y lo dice de tal manera que tú dirás igual que ante un gran profesor después de un gran curso de él que Dios al decir tu nombre lo hará cogiéndote desde la raíz de la sangre desde tu prehistoria tu historia y tu posthistoria desde todo tu ser no dirá de tal manera y saldrá por las esquinas de tu ser tan profundamente que por primera vez sabrás quién eres tú porque Dios habrá dicho tu nombre y sabrás que es ser maestro maestro es ser capaz de decirle a cada uno el nombre su propia y total biografía su vocación su interés su sensibilidad su idea su amor su pasado su presente su futuro su historia su eternidad todo aquello que un millón de hombres no te dirán jamás antes si tú no te lo dices por eso la resurrección para San Juan significa sentidamente que Jesús está a tu lado y que en cualquier momento desde tu lado y sobre todo cuando tú te mueras te llamarás y al llamarte será igual que el día primero de la creación por eso ha dicho San Juan que esto sucedería el primer día de la creación es el domingo aquel día nació nuestro domingo el día de la paz es el primer día de la creación Dios decía montaña y salían que llorando las primeras montañas y decía estrella y salían todas las galaxias a rodar entonces este mismo Dios a tu lado aquel día comenzará tu nombre y sentirás el primer despertó el primer día y el primer temblor de la creación es decir que una resurrección es la creación total y definitiva por si te quiere que el final de aquello que empezó a montar resurrección las cosas se empezaron y en la vida del hombre el hombre a través de las cosas se ha hecho una historia tan densa que al final solo Dios la puede pronunciar y al pronunciarla nos sentimos llamados desde la raíz de los tiempos de la historia y al pronunciar nuestro nombre nos sentimos llamados no solo con nuestro nombre sino con aquello que constituye nuestro ser y no solamente sentimos que nos llama alguien sino que nos llama alguien y que al llamarnos nos llama de tal que nos llama y que nos llama y que nos llama Gracias.